¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos este 4 de febrero desde la poderosa, diversa, enigmática, interesante, vibrante, ecléctica, ¿qué les puedo decir? Casi, casi, casi inalcanzable ciudad de Toronto en este que considero el mejor país del mundo desde Canadá. Hoy me encuentro muy contento, porque ustedes saben que llevo un par de años comentándoles, compartiendo con ustedes las oportunidades que existen en Canadá para poder obtener la residencia permanente por medio del manejo de un tractocamión, como operadores, como truck drivers. Hay no solamente en Canadá, sino que en Estados Unidos también una problemática que se ha venido acentuando con los años y es verdaderamente preocupante. Hay un, se espera un faltante de 25 mil operadores nada más en Canadá para dentro de dos años, es decir, para el 2023 van a hacer falta 25 mil. Antes, hace, hace el año pasado que comentábamos esto, eran 20 mil. Hoy hay 25 mil, va a haber, se estima que va a haber 25 mil vacantes que no se van a poder llenar en el año 2000, 2023. Esto quiere decir camiones parados, ¿no? Y no hay peor negocio para una empresa transportista que tener precisamente un camión parado. No solamente no vende, no vende esos fletes, sino que además tiene el costo de mantenimiento de una unidad que está ahí, asentada, echándose a perder. Entonces, es un tema, es un tema muy, muy delicado. Y el gobierno está, pues, tomando medidas, tratando de hacerla más fácil. Yo creo que se han quedado cortos. Yo creo que ya deberían de haber quitado el LMIA para las ofertas que tengan que ver con operadores de tractocamión, que saben que el LMIA es lo que corta siempre, ¿no? Porque ahí están las empresas, ahí están los operadores. Entonces, ¿cuántos operadores de tractocamión les gusta que haya en Latinoamérica? ¿Serán por las docenas de miles o por los cientos de miles? Estamos hablando que Latinoamérica representa 650 millones de personas, toda Latinoamérica. Entonces, ¿cuántos operadores de tractocamión les gusta que existan en Latinoamérica? Hay operadores que estén dispuestos y capacitados para poder trabajar, pero no se ha atendido ese puente. Entonces, yo lo que voy a hacer este día es presentar un combo, es un combo que combina la vida de los estudios, que es, creo yo, de las mejores y no es que la mejor forma de venir a Canadá a través de los estudios. Así lo hice yo, ya soy residente permanente de este país. Y juntar el tema de los estudios, o la oportunidad de los estudios, con la posibilidad de convertirse en operador de tractocamión. Miren, a raíz de la pandemia, de la pandemia pasada, bueno, cuando empezó la pandemia, en marzo del año pasado, obviamente me dieron de baja de mi empleo, me pusieron en late off, y lo primero que hice, no habían pasado tres días, bueno, lo primero que hice fue reactivar mi credencial de guardia de seguridad, que ustedes saben que eso me salvó el resto de la pandemia, ¿no? Y después de que atendí eso, me puse a escribir un manual, que es el manual que van a ver en pantalla en unos minutos más. Y este manual es un estudio, pues muy, muy serio, me llevó una cantidad de días importante de investigación y de recopilar toda la información, de ordenarla, de ponerla presentable y demás, donde precisamente ofrezco todo ese conocimiento ordenado que sirva como una guía para aquellas personas que les interesaría venir a Canadá a manejar un tracto de cabello. Es bien importante que sepas que yo no ofrezco trabajo, no tengo una empresa transportista, no estoy asociado con una empresa transportista, no tengo ni los conozco, ¿no? Ni los conozco, ni siquiera tengo contactos con empresas transportistas, cero, nada. Simplemente es la academia per se, el conocimiento per se, que es lo que me apasiona, puestos en un manual. Al final de este video te voy a decir cómo puedes conseguir ese manual si es que te interesa, ¿no? Entonces, aquí, esta presentación de hoy es una presentación de 15 pasos, 15 pasos específicos que tú y tu pareja, es algo muy importante que lo sepas, esto está, estoy contemplando, ustedes saben que hay muchísimas combinaciones que se pueden dar, pero para este ejercicio, este ejercicio académico, estoy contemplando a una pareja que decida venir a Canadá, ella por lo vial en sus estudios y él con el interés de aplicar a, de perfilarse para convertirse en operador de tráctico camión y que después de ya contratado puedan aspirar los dos a la residencia permanente en muy corto tiempo, ¿no? Muy, muy corto tiempo. Entonces, vamos, es importante que se llama que ese es el supuesto, ¿por qué dije ella estudia y él maneja? Pues porque tenía que elegir alguna y para efectos didácticos de poder llevar la presentación, pero puede ser cualquier combinación que ustedes quieran, ¿no? Ella, él, él, ella, él, él, ella, como ustedes lo prefieran, ¿no? Pero, pero lo hice así porque, primero, porque la inmensa mayoría de las personas que me refieren que están interesados en venir a Canadá para marcar camiones son, 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 son él, ¿no? Son ellos y simplemente por eso lo hice así, pero no, 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 lo hago con todo respeto a la diversidad y a la igualdad de géneros, ¿no? Entonces, vamos a empezar, voy a proyectar en algunos momentos esta presentación de PowerPoint que tengo, que he preparado para ustedes y en otros momentos voy a puntualizar en algunos asuntos que me parecen, que me parecen importantes. Muy bien, pues miren, es, le llamé Combo Estudios más Melt. Ustedes saben que Melt es el curso que deben tomar aquellas personas que quieren, que están interesadas en obtener una licencia de, para operar, para operar un tractocamión, ¿no? También es importante que sepan, que recordemos que las vacantes que están disponibles son para operadores de tractocamión carrera larga, ¿no? Carrera larga, que son, si no me equivoco, aquellos que no, que tienen que pasar fuera de casa hay un criterio, me parece que por lo menos dos noches a la semana fuera de casa. En este momento no lo tengo así como que muy clarito, pero bueno, tú lo sabes porque tú a eso te dedicas, ¿no? Es carrera larga, ese es el faltante que hay. Los que no alcanzan a llegar a su casa a dormir cierto número de veces a la semana. Como siempre, ten cuidado con lo que sueñas, suele convertirse, suele convertirse en realidad. Y este es el manual, el que está aquí en pantalla, el que les menciono, el ejercicio que yo hice, el ejercicio de investigación. Y bueno, me siento muy, muy, muy orgulloso de mi trabajo. Creo que quedó, resultó en un muy buen documento, un documento académico que te da información valiosa, ¿no? Entonces vamos a empezar. Recuerda, recuerda, recuerda lo que te mencioné. Esto es en el supuesto de una pareja donde ella aplica los estudios y él aplica a un permiso de trabajo para entonces ingresar a ese mundo apasionante de la conducción o de la operación de tractocamiones. Ok, vamos a ver. Un segundito para poder mover la presentación. Ok, ya estamos. Muy bien. Ok, muy bien. Paso número uno. Ella aplica a un colegio público a un programa de dos años, ¿no? Por ahí empieza todo el proyecto en obtener la Letter of Acceptance o la carta de aceptación por parte de un colegio. Y recuerden que para que esto tenga un beneficio migratorio debe ser un colegio público. Un colegio público. Es muy fácil saber cuáles son públicos o cuáles y cuáles no. En infinidad de ocasiones les he comentado la forma de hacerlo. Y, bueno, paso número uno. Que ella obtenga una carta de aceptación de un colegio. Cabe mencionar que en este punto el gobierno todavía no ha intervenido, ¿no? Simplemente es directamente ella con el colegio o con el colegio. Perdón, paso número dos. El colegio otorga la carta de aceptación o Letter of Acceptance. Ella aplicó, pagó su application fee, que normalmente está entre 50 y 80 dólares. Pagó su application fee y el colegio le dice, sí, estás aceptada a este programa. No importa qué programa, da exactamente lo mismo. No tiene que ser, está relacionado con lo que tú estudiaste o con lo que tú actualmente haces. Puede ser cualquier programa. Mientras sea de dos a dos años y mientras sea un colegio público, funciona. Paso número tres. Ella aplica para el permiso de estudios o Study Permit. Ya con la carta de aceptación, entonces sí, ahora se va a hacer una aplicación directamente que se hace en línea. La puedes hacer tú solito o tú solita. O puedes contratar a un consultor migratorio que te lo haga por ti. O puede ser una combinación de las dos. Donde tú quieras hacer la aplicación, pero consultes en dos o tres ocasiones o las veces que sean necesarias a un consultor migratorio, por supuesto a un consultor migratorio autorizado, certificado por el ICCRC. Paso número cuatro. Él aplica para el permiso, perdón, aquí me confundí. Aquí estábamos aquí en paso número tres, donde ella aplica para el permiso de estudios o Study Permit. Y paso número cuatro. Él aplica para el permiso de trabajo abierto o el Open Work Permit. Aquí es importante que recordemos que las parejas de los que vienen a estudiar o de las que vienen a estudiar tienen por derechos, podríamos decir que es por derecho, un permiso de trabajo abierto. Se llama Open Work Permit. Por la misma duración que el permiso de estudios tenga. Entonces, tiene que ser tu esposo, tu esposa o tu common law partner, que es tu compañero de vida. Tu compañero de vida siempre y cuando, si es tu esposo o tu esposa, que existe un acto de matrimonio. Y si no, entonces habrá que demostrar, si es que te lo piden, que tienen una vida en común y que llevan por lo menos, por lo menos, un año juntos. Un año juntos es lo que pide el gobierno y en el caso de que te piden que lo demuestres, pues simplemente se puede hacer de manera muy fácil con estados de cuenta, con cuentas macomunadas, con recibos de servicios como agua, luz, teléfono, internet, donde venga, donde coincida el mismo domicil o venga a nombre de los dos, fotos de viajes, cartas de amigos que verifican o que confirman que son pareja, etcétera. Hay muchas formas. Y luego, cuando hay hijos, olvídense, ¿no? Ya es cuando los hijos presentan los apellidos de los dos, pero por alguna razón no hay acta de matrimonio, bueno, también se puede utilizar el acta de nacimiento de los hijos, ¿no? Pero bueno, así es. Este es el paso número cuatro. Paso número cinco. Migración, aprueba los permisos de ambos. Recuerden que se piden juntos. El permiso de estudios del estudiante y el permiso de trabajo de la pareja se piden en la misma solicitud, en el mismo portal, en la misma cuenta con migración. Ahí se van a... Primero se van a llenar los datos del aplicante principal, o sea, del permiso de estudios, y después el sistema te va a preguntar ¿quieres hacer una aplicación para un familiar? Sí o no. Sí, entonces empiezas a meter los datos del familiar y va a ser los dos juntos. Los dos juntos van a aplicar para el permiso de estudios y para el permiso de trabajo. Paso número seis. Ambos vuelan a Canadá, ya que les autorizaron los permisos, entonces ya pueden... pueden volar a Canadá, venir a Canadá, y esto no tiene que ser un día antes de que empiece la escuela. Ustedes pueden venir con todo el tiempo de anticipación que gusten, siempre y cuando tengan una explicación lógica, clara, creíble en cuanto a por qué van o en qué van a utilizar ese tiempo de anticipación. Pero podrían venir con el tiempo de anticipación que ustedes quieran, ¿no? Para establecerse, para vacacionar, para lo que quieran, ¿no? Con la salvedad de que el estudiante no puede trabajar hasta el primer día que empiecen las clases. Paso número siete. En el punto de entrada, o point of entry, es decir, cuando llegan al aeropuerto y pasan a migración, ahí los van a conducir a un... digamos que... sales del avión, ¿no? Sales del túnel del avión y... o del pasillo ese... no sé cómo se llama ahora, pero bueno, sales, te pones en la fila y pasas con un oficial migratorio, ¿no? Ahí te preguntan qué es lo que viene usted a hacer. Yo vengo a estudiar, yo vengo a trabajar. Ok, perfecto. Entonces van a llevar ya los correos que les llegaron impresos, los van a pasar a otra sección de la aduana de migración y entonces ahí les van a imprimir... A ella le van a imprimir su permiso de estudios y a él le van a imprimir su permiso de trabajo y van a salir ya a la sala del aeropuerto con cada quien con su permiso, ¿no? Ella de estudios y él el permiso de trabajo. Y este es el paso número siete. El paso número ocho. Ella comienza a estudiar y a trabajar. Ustedes saben que como estudiante puedes trabajar medio tiempo mientras haya clases en el colegio. Cuando no hay clases en el colegio, en los descansos programados, entonces el estudiante puede trabajar tiempo completo, las horas, las horas que desee. Paso número nueve. Él empieza a trabajar de lo que sea, de lo que sea. No importa. Lo único que interesa es que pueda obtener... Que pueda obtener dinero para poder financiarse lo que viene más adelante y que ahorita precisamente se los voy a comentar. Pero no importa. No tiene que ser para una posición calificada. No tiene que ser simplemente en lo que sea. En donde se pueda contratar más rápido en eso, ¿no? Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Paso número diez. Mientras trabaja, obtiene la full G. La full G... ¿A qué me refiero con esto? La full G es... Así se le llama en Ontario, ¿no? Pero la full G es la licencia liberada. Es decir, la licencia que no tiene ningún tipo de restricción. Porque aquí normalmente, y esto pasa en prácticamente todas las provincias de Canadá, hay como tres etapas para poder convertirte en un conductor ya con una licencia completa, con una full licencia, en donde ya puede... No tienes ningún tipo de restricción. Eso se puede hacer a través de validar la experiencia, los años que tienes de experiencia en tu país por medio de la dirección de tránsito o el ministerio de tránsito. Ahí vas a tener tu historial y ese historial lo vas a traer aquí a Canadá para que entonces se lo presentes a la autoridad correspondiente a cualquiera de las oficinas del ministerio de transportación y entonces te van a acreditar, te van a permitir hacer el examen de la licencia más completa. Es decir, no te van a poner como aprendiz desde un inicio. Te van a acreditar esa experiencia y eso es bien importante que lo revises con la provincia, con la provincia en donde vayas a vivir antes de que tomes ninguna decisión. Yo te estoy hablando con conocimiento de causa por Ontario porque precisamente así lo hice yo, así lo hizo mi hija también. Conozco infinidad de personas que lo han hecho. Eso es posible, pero no domino los procedimientos de todas y cada una de las 10 provincias y de los 3 territorios de Canadá. Pero bueno, si estamos hablando de Ontario, entonces tu historial de manejo se va a tomar en cuenta para que entonces tú por medio de la presentación de un examen vayas directamente a Full G. ¿Por qué tienes que ir a Full G primero? Porque para poder tomar el curso MELT necesitas tener ya la licencia liberada. Necesitas tener la licencia completa de la provincia en la que estés aplicando. Es un requisito de las escuelas. Entonces, por eso es que primero vas a... Lo primero que tienes que hacer es colocarte con tu permiso de trabajo abierto que tienes porque tu pareja está estudiando y eso te va a financiar todos los gastos. Y bueno, obviamente ya manejarás cuántas horas trabajas en la semana y cuántas le dedicas a estos menesteres o estas gestiones, cómo es precisamente el obtener la licencia Full G. Entonces, el paso número 10 es mientras trabajas o mientras él trabaja obtiene la Full G o la licencia completa. El paso número 11 mientras él trabaja toma el MELT. Recuerden que el MELT es las siglas que quieren decir Mandatory Entry Learning Training. Sí, MELT. Me parece que es así. MELT. Así es como se le conoce. Y es el curso, es un curso que tienes que tomar para poder aplicar a una licencia para conducir un tracto camión. Esto es obligatorio en la mayor parte de las provincias. Pero yo te voy a decir una cosa. Aunque no sea obligatorio a la provincia que vas, tómalo. Tómalo. Miren, después de 5 años de vida en Canadá me queda muy claro qué es lo que les gusta a los canadienses. Algunas cosas son simplemente obligatorias, pero otras están ahí con la idea de que las tomes. ¿Por qué? Porque te va a ayudar. Tú nada más ponte a pensar cómo tienes más probabilidades de obtener un empleo en una empresa transportista con el MELT o sin el MELT. ¿Me explico? Entonces, de todas maneras, es algo que no vas a tener que pagar de tu bolsillo. No va a salir de tus ahorros porque ya estás trabajando, ya estás generando dinero en Canadá. Entonces, el curso MELT, dependiendo de la escuela, va a durar 8 o 10 semanas. En algunas escuelas es más largo, pero en ninguna va a durar más de 6 meses, por lo cual, no necesitas un permiso de estudios específico para poder tomarlo. A veces se tiene la impresión de que cuando tienes un permiso de trabajo también puedes estudiar. No. Puedes estudiar cualquier curso de menos de 6 meses y que no sea un diploma o un certificado a tiempo completo. Entonces, el MELT perfectamente lo puedes tomar sin tener un permiso de estudios específico. Simplemente tienes que estar recibiendo en la provincia de la que se trate, tienes que tener tu Full G o tu licencia completa y tienes que tener, por supuesto, el dinero para poder pagar el MELT y cierto nivel de inglés. No tienes que tener un nivel avanzado. Me parece que es el CLB4, CLB4 o CLB5. No, es CLB4, que es un inglés muy, muy modesto, pero te piden cierto nivel de inglés porque si no, no entenderías las clases. ¿Cómo te relacionas con tus compañeros y con tus profesores y todo esto? Entonces, tienes que tener eso para hacer el MELT y ese es el paso número 11. Mientras trabaja, mientras él trabaja y mientras ella está estudiando y trabajando, él está ya tomando el MELT. Se está preparando, se empieza a perfilar para convertirse en un operador de tractocamión. El paso número 12. Mientras él trabaja o tiene licencia para operar tractocamiones en Canadá, después de aprobar el MELT, entonces, él va a ponerse a prueba, es decir, va a solicitar un examen que es un examen complejo, teórico y práctico donde le van a dar una licencia para poder manejar un tractocamión porque obviamente, como podrás entender, manejar un tractocamión no lo haces con una bulli, no lo haces con una licencia automovilista. Tienes que tener una licencia específica para poder manejar un tractocamión y eso es lo que vas a hacer, pero tú sigues trabajando, tú sigues trabajando, sigues generando dinero, ya fíjate ya cuánto avanzaste por tener el permiso de trabajo y por tener a tu pareja que está estudiando, ya pudiste revalidar tu experiencia o que te reconocían tu experiencia de manejo, ya obtuviste tu full G, tu licencia automovilista, ya tomaste el MELT y ahora ya estás en posibilidades de poder aplicar para obtener una licencia que es digamos que un paso antes de ya poder salir a buscar empleo y ese es el paso número 12 mientras él trabaja obtiene una licencia para operar tractocamiones en Canadá. Luego viene el paso número 13 con su licencia y su permiso de trabajo o sea el Open Work Permit obtiene trabajo y comienza a manejar. Esto es aquí donde ya este sueño se empieza ya a tocar, donde se empieza a convertir en realidad. ¿Por qué? Porque esta persona, es decir, él ya tiene una licencia para poder operar tractocamiones, ya tiene la experiencia porque la experiencia no tiene que haber sido aquí en Canadá, puede ser una experiencia en tu país. Vamos a poner un operador de tractocamiones que lleva 10 años manejando, perfecto, es decir, tiene toda la experiencia que se necesita y lo mismo es manejar un camión en Venezuela o en Colombia o en Argentina o en la parte que tú me digas que venía a manejarlo aquí en Canadá, es un camión y es una carretera. Habrá algunas cosas que cambien en cuanto a seguridad y disposiciones, pero un camión es un camión en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces ya tienes la experiencia para poder manejar, pero ya no hay un solo día que alguien me escriba o que alguien no me escriba preguntándome que si diciendo llevo 10 años manejando, llevo 20 años manejando, puedo ir a manejar camiones en Canadá, pues de que puedes, puedes, pero tienes que pasar por todo ese proceso donde el estatus migratorio no te ayuda porque cuando no tienes ese permiso de trabajo abierto que tiene la persona de mi ejemplo porque su pareja está estudiando, entonces con tener la oferta de trabajo, es decir, esta persona si no tiene el permiso de trabajo puede obtener la licencia automovilista, puede tomar el MENT, puede tener, puede tomar la licencia y puede obtener la licencia, pero a la hora de pedir el trabajo no puede trabajar porque necesita un permiso de trabajo y ese permiso de trabajo no es un permiso de trabajo abierto, es un permiso de trabajo que debe de conseguir con una oferta del empleador que tenga un LMA y ese LMA ahí es donde se rompe todo, hay empleadores que tienen LMA genéricos también, pero aún así, aún así tienes la suerte de encontrarte con un empleador que ya tiene LMIAs genéricos, aún así tienes que pedir un permiso de trabajo, esperar a que se resuelva y entonces puede empezar a trabajar, en el caso de mi ejemplo, esta persona ya tiene su permiso de trabajo y además todos los costos involucrados los está autogenerando, autogenerando, entonces es por eso que es este paquete, este combo donde ella estudia y él trabaja resulta sumamente benéfico para que probablemente el proyecto de los dos no es que ella se dedique a lo que esté estudiando, lo que se busca es tener la residencia y después ya hacer sus proyectos personales, académicos y profesionales o lo que ustedes quieran hacer, pues esta es una forma de obtener la residencia permanente y una forma muy rápida de obtenerla también, entonces en este punto esta persona ya tiene un permiso de trabajo abierto, no cerrado, abierto para trabajar con cualquier empleador, ya tiene una licencia automovilista, ya tiene el MELT, ya tiene la licencia para poner tractocamiones y entonces ya puede ir a tocar a las puertas de los transportistas, es decir, que aquí hacen falta operadores, pues aquí estoy yo, ¿no? aquí estoy yo y este es mi corrupción, aquí está mi licencia, este es mi permiso de trabajo, ¿cuándo empiezo? ¿cuándo empiezo la capacitación? y te van a contratar, te aseguro que te van a contratar y te lo aseguro, bueno, me faltó el inglés, ¿no? tienes que tener CLB4 por lo menos para poder aspirar a esto, pero entonces, ¿por qué no te contratarían? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? si está el faltante de operadores, aquí están las empresas y entonces de un lado está la empresa, está Bison Transport o cualquiera que tú me digas, ¿no? hay muchísimas, ¿no? hay en el manual tengo el enlace de todas y cada una de las empresas que yo encontré que actualmente contratan operadores de tractocamión y son 584, 584 empresas en Canadá, entonces, ahí hay por un lado 584 empresas que necesitan operadores de tractocamión y por otro lado estás tú donde tienes 10 años de experiencia o los años que tengas en tu país, un permiso de trabajo, una licencia para poder operar tractocamión y además te puedes comunicar de manera decente, de manera normal con el empleador, por supuesto que te van a contratar, claro que te van a contratar, no hay una sola razón por la cual no te contratarían, ya olvídate de LMIAs y olvídate de consultor y olvídate de lo que sea, tú tienes un permiso de trabajo y ese permiso de trabajo aunque estés trabajando con otro empleador podrías empezar a trabajar con ese empleador hasta de manera simultánea o podrías dejar a tu primer empleador y ponerte a trabajar con este inmediatamente, es un permiso abierto, puedes trabajar en donde tú quieras, es más, podrías, si te sale un contacto para trabajar en otra provincia porque hay una empresa en otra provincia que está contratando, puedes hacerlo aunque tu licencia haya sido expedida por Ontario, puedes ir a manejar camiones a cualquier otra provincia, puedes hacerlo a través de todo Canadá, entonces, a lo largo y ancho de Canadá, entonces, eso es el paso número 13, el paso número 14, hablando del caso de Ontario, él maneja nueve meses continuos a tiempo completo y insisto, en el caso de Ontario, cada provincia tiene un programa distinto, un programa de nominación provincial en donde te ofrece la residencia permanente a aquellos operadores de tractocamión que hayan manejado por un tiempo continuo, en Saskatchewan son seis meses, aquí en Ontario son nueve meses y así hay otras provincias, ahí también otra parte del manual, en otra parte del manual vienen todos los programas provinciales de todas las provincias que ofrecen precisamente la residencia a través de la nominación provincial a los operadores de tractocamión, es decir, lo hacen para atraer operadores de tractocamión y que entonces puedan ser beneficiados con la residencia y por supuesto que se queden, pero hablando del caso de Ontario, entonces tú manejas nueve meses continuos a tiempo completo, es decir, por lo menos treinta horas a la semana que tú sabes que si operas un tractocamión pues treinta horas no son nada, manejan muchísimas más, pero vamos a suponer que empiezas a manejar cuarenta horas a la semana, cuarenta horas a la semana por nueve meses continuos, por nueve meses continuos y ese es el paso número catorce, ya te contrataron, ya empezaste a manejar. Y el paso número quince y último, él pide su certificado de nominación provincial y aplica a la residencia permanente del mejor país del mundo. Este, en este último paso, ya puedes tú tenerlo independientemente de lo que esté haciendo tu pareja que está estudiando, pero pues está apenas terminando su primer año o está por terminar su primer año. Estamos hablando de que ya pasaron, bueno, nueve meses de que ya estás manejando, pero ¿qué te gusta? Tres meses más de las gestiones en lo que acreditas tu experiencia de manejo, obtienes la licencia de automovilista, tomas el MELT, aplicas para la licencia, por lo menos tres meses, por lo menos tres meses, más nueve son doce. Entonces, estamos hablando de que tu pareja está terminando su año de estudios y tú estás ya cumpliendo tus nueve meses, como si fuera un embarazo, tus nueve meses de manejar para una empresa transportista. Entonces, ya eres elegible a la nominación provincial de Ontario para poder pedir la residencia permanente ya al gobierno federal, porque recuerden que la residencia permanente es federal, no la otorga la provincia. La provincia te nomina, te nomina, pero no te da la residencia permanente, la residencia permanente te da el gobierno federal y aún después de que te nomina la provincia, la federación, el gobierno federal te va a hacer exámenes, te va a hacer un examen de antecedentes criminales, o sea, vas a tener que comprobar que no tienes los antecedentes criminales en tu país, en Canadá, te va a pedir que te hagas exámenes médicos y te va a pedir huellas, fotos y otros requisitos, ¿no? Entonces, después de que pasas todo eso, entonces te van a dar la residencia permanente. Entonces, bueno, esos son los 15 pasos, ese es el combo, combo estudios diagonal MELT, es una combinación, una combinación que yo pensé porque hay mucha gente, muchísima gente gente que está interesada, que tienen experiencia de manejo y que están interesados, interesadas en venir a través y tomar ventaja. Entonces dicen, bueno, ¿por qué si yo he manejado tantos años? ¿Pero por qué no puedo hacerlo, no? ¿Por qué no puedo? Primero, se necesita tener junta una cantidad muy grande de dinero para poder sobrevivir toda esa parte inicial, cosa que se solventa precisamente cuando tienes un permiso de trabajo desde el inicio y solamente vas a tener un permiso de trabajo si vienes con tu pareja y tu pareja comienza a estudiar y recuerda que la pareja también va a trabajar, entonces financieramente se hace algo ahí muy muy interesante donde creo que los dos luchándole van a poder esa pareja, esa pareja hipotética que yo menciono en el que utilicé para este ejemplo van a salir adelante, uno ayuda al otro, después de que se hagan obtener la nominación provincial y aplicar a la residencia permanente entonces la pareja puede decidir continuar sus estudios o no, yo creo que lo más recomendable es simplemente terminarlos por procedimiento porque eso es lo que se dijo que uno iba a venir a hacer a Canadá y habría que terminarlo pero técnicamente no sería necesario porque entonces ya la pareja junto con el certificado de nominación llega a un permiso de trabajo que en teoría debe de durarte hasta que llegue a la residencia permanente tomando en cuenta que pide la residencia permanente en el mismo momento en que te lleva tu certificado de nominación entonces bueno muy bien yo me siento contento de haber puesto esta información junta espero que la encuentres sentido espero por supuesto que sobre todo que te sea útil en tus planes es solamente una forma resumida obviamente ya al implementarlo surgen más detalles detalles finos que tienes que ir solventando pero en general yo lo veo como algo totalmente viable toda esta información la puedes verificar y fundamentar en la página oficial del gobierno que es www.canada.ca y también si lo deseas y si te consideras que puede ser de utilidad para ti entonces puedes ir a www.soido.com donde está disponible mi manual que tiene entre muchas otras cosas tiene los enlaces a 582 empleadores que son digamos fuentes potenciales de empleo 582 empresas transportistas actualmente el día de hoy en Canadá en las que podrías pedir trabajo aclaro que esto es a lo largo y ancho de Canadá es decir no son 582 empleadores de otario en el manual si bien divido es por provincia pero en total son 582 empleadores donde te pongo el enlace para que vayas directamente a la empresa no tienes que estarla buscando en internet es directamente a la empresa también te pongo el enlace de 163 escuelas en donde puedes tomar el melt y también incluyo más de 100 imágenes de alta definición a mí en lo personal me gustan mucho me gustan mucho los tractocamiones en algún punto de mi vida tenía la intención de poder manejarlo inclusive cuando viví en Puebla tomé lo que sería el equivalente del melt lo tomé en Puebla y me pareció interesantísimo en la parte teórica salí muy bien era el primero de la clase en la parte teórica pero luego cuando nos íbamos ya al patio de maniobras yo veía la caja del camión la veía como interminable larguísima entonces la verdad es que ahí si me quedé corto no fui muy hábil sobre todo cuando tenía que hacer la maniobra en reversa te ponían ya saben los dos conitos naranjas y tenías que meter la caja exactamente en el espacio ahí me perdí un poco sobre todo con el manejo de los retrovisores y las referencias y demás pero bueno sabes de lo que te estoy hablando ahí si me quedó corto pero nunca tuve la oportunidad de manejar lejos del patio de maniobras donde hacían nuestros ejercicios y nos hicieron nuestro examen nunca tuve la oportunidad de manejar un tractocamión ya en carretera lo cual hubiera estado fantástico no sé hay más tiempo que vida tal vez en algún día me dé la oportunidad de poder hacerlo vamos a dejarla aquí ojalá y eso te resulte de utilidad yo te agradezco tu tiempo tu confianza si me quieres dejar un comentario por favor hazlo y yo reviso todos los comentarios y normalmente a menos que se cruce el fin de semana normalmente los contesto después de o máximo 24 horas posteriores a que tú pusiste el comentario si me pides un enlace si tienes una duda te pongo ahí un enlace no contesto comentarios de manera así no escribo mucho porque aparte no soy muy rápido para escribir pero sí trato de contestar con la información que tú me estás pidiendo y bueno y ojalá y que tengas la confianza de dejarme comentarios también miren el 40% de las personas que ven mis videos no están suscritos al canal yo te sugiero que si te resulta interés te suscribas suscríbete al canal activa la campanita y vas a estar siempre enterado de los nuevos videos a mí me ayuda mucho porque entonces yo puedo dedicar más tiempo a hacer videos hacer videos de más calidad y es siento que es como un esquema de ganar-ganar no cuesta nada yo te invito a que te suscribas si lo haces y sientes que esto no tiene valor tengo más de 300 videos donde he resumido mi experiencia en los últimos 5 años en Canadá como me hice reciente permanente muchísimos temas más imagínense más de 300 si sientes que no que no encuentras valor pues simplemente te desuscribes y no pasa nada tan amigos como siempre puedes seguir viendo mis videos todo bien entonces yo te agradezco mucho tu tiempo tu confianza y te recuerdo que el tiempo el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos no lo pierdas hasta la próxima ¡Gracias!